Úrsula von der Leyen se postulará para un segundo mandato de cinco años como presidenta de la Comisión Europea. La política alemana ha sido nominada, candidata por su partido, la conservadora Unión Cristiano-Demócrata. Así lo señaló este lunes Friedrich Merz, presidente de la CDU, en una rueda de prensa en Berlín. Merz dijo que se implicará personalmente para que von der Leyen reciba apoyo unánime en el Congreso del Partido Popular Europeo, de manera que éste pueda concurrir a las elecciones a la Eurocámara con una clara postura, dijo, sobre quién debe liderar de nuevo la Comisión Europea. Von der Leyen consideró que existe una clara separación de su papel como presidenta de la Comisión y su papel como candidata, y dijo que queda mucho trabajo por delante. Habló de adaptar la competitividad a las nuevas circunstancias, de alcanzar objetivos climáticos junto con las empresas y de aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial al tiempo que se vincula a los principios de la economía social de mercado. El mandato de von der Leyen expira el 31 de octubre.